Música 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 Salieron de madrugada Se oyó el cantar de los gallos Y van a ser superadas Al ojo de sus caballos Y esta fue celebrada En el rancho del pitaño Y para el triunfo se fue Cuando a la vida me acercaba Y de un viejo me llevo Por este la vida se acaba Las palabras del viejo Los hermanos pensaban En el norte de la ciudad A ver, dale un gran guapo sentí Que me amanece el escar Pa' que se sienta feliz Y ahorita no vas llegando Los papás va a divertir La muerte andaba en el baile La muerte andaba en el baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el baile Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Verán muchos los rivales Viejos rencores se hicieron Rolando tras los cercanes Abrieron todos el fuego Así matan los tobardes Cuando los ojos del cielo Un viejito es un gritario Y de esperanzas ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como torano por torano La expansión debe ser cuando A visitar las tres tumbas Un viejito solitario Con el estado de guerrero Para vengar a sus hijos Voy a contratar pistoleros Y se encontró un compadre Que eres padrino del perro Compadre supe el caso Que su cielo es el pintallón Que votaron en favor A José Luis y a Fabián Traigo quince pistoleros Para los que quieran mandar Mis hijos serían parientes También varios bajanos Si me ayudas a vencarlos De nuestros mil centenarios Yo ya que quiero el dinero Si ya no puedo ganarlo Yo ya no puedo ganarlo Yo ya no puedo ganarlo A todos los estados unidos Y un pueblo de un país Otro de esfuerzo de chivo Y seis espectáculos Yo ya no puedo ganarlo No puedo ganarlo Yo ya no puedo ganarlo Y cuatro Sasha El cuarto Bرب é un país Y cuatro be roadmap ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!